Yo voy a comenzar, yo no sabía cómo se saluda en México, entonces la primera vez que fui con Luis, la primera noche aterrizamos, rentamos un carro y fuimos a una boda Y todos me están saludando y yo como no sé cómo se saluda, entonces estoy como shaking hands con los hombres y luego con las mujeres me están besando en el cachete Y yo como que tímido, no sé qué ni qué hacer, y yo como, Luis, ayúdame, ¿qué hago? ¿Las beso o qué? Y me dice, sí, güey, las beso Pues bien, cachete o cachete Ajá, no es como besar cachete, más bien como dijiste, como cachete, cachete y luego haces el sonido de besar Ajá, pero hay unos que sí te dan en el cachete Ajá Si no me siento cómodo, no lo voy a hacer Bueno, yo lo hago con las bonitas nomás Sí, ya sé, lo vi Pero bueno, esa es mi historia, ahora te toca a ti, señor Cuéntanos una historia chistosa que tienes, un recuerdo Ok, otra historia que tengo Una vez, la primera vez que fuimos a México juntos Estuvimos en aguas calientes Y desayunábamos Y comíamos chilaquines, que me encantan Esa fue realmente la primera vez que los había probado y me encantaron Todavía me encantan Y a ver, vamos a esperar la ambulancia Y me dice la prima de Luis Oye, no pican tanto, ¿quieres más salsa? Le dije, ah, pues primero los voy a probar y luego te aviso si quiero la salsa Y Luis, echándoles un chingo de salsa Yo como que, ok, pues no van a picar mucho Entonces los pruebo Y yo como que, ah, chinga, pican un chingo Y Luis como que, uh, qué rico Echándoles más salsa Y yo como, ah, no puedo respirar No, pero ya te acostumbraste Ah, ya me acostumbré más o menos Cuando fuimos a México Fuimos para una Para las posadas Para el tiempo de las posadas Y fuimos a una posada Íbamos de vuelta a una posada Y nos agarramos una piñata Y teníamos como media piñata en nuestra mano Ah, que no sé si ustedes saben que para las posadas hay piñatas Ajá Íbamos de vuelta a la casa de mi abuelita Y nos topamos con unas muchachas, con unas amigas Y nosotros, nomás, las hablamos así Hola, ¿cómo están? Y date, porque sabía de salud de cachete Las, eh, tomo la mano de salud por el cachete Y ellos como, mira a este güerito Y luego dimos una, una vuelta con ella Con, con ellas Sí Por un tiempo Ajá Y yo no sabía muy bien el español, así que Sí lo sabías Pero te trababas Fuimos a Conocer la casa desde un primo De mi tía Y tiene un burro Y nunca había andado en un burro Que se subía Y tenía miedo Y no quería que lo asaltara Ah Y él nomás viendo Y lo empieza a soltar Y dice Ey, güey Agarra al burro Y dije No va a ser nada No está caminando Tú lo controla Y yo le di el nombre de Corona Porque estábamos tomando unas coronas Y yo le di el nombre de Corona Mi Corona, ¿cómo estás? Sí, porque dejaste la corona ahí Y él agarró la botella Ah, sí, por eso Sí, sí Porque el burro intentó a tomar una corona Es que es mexicano Necesita sus coronitas Por eso Me acuerdo El primo de Luis Julio Manejaba En frente a nosotros No No, no, no O sí, cuando fuimos a Sí A ver las momias O algo así Allá por San Juan Ajá Y era la noche Y Y no se podía ver muy bien Manejando en la calle En la carretera Ajá Y había un chingo de baches Y topes Y como Y a él le gusta también Exagerar las cosas Más bien porque él estaba Y le decía Ajá Me movía mucho el carro Ajá Yo tenía un poco de miedo No, sí Tu cara Se veía todo en la cara O sí Tiene un apodo para Nathan El ruso Ah, sí El ruso Sí, porque conocía Un amigo ¿Cómo se llama? Juan Juan Conocía este Juan Y me dio el nombre de El ruso Entonces me veía Y me decía ¡Qué hombre, pinche ruso! Así Yo estaba muy cansado Y estábamos en la casa de Una prima O un primo De Luis Y me dijo algo así como Oye, Ney ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? Algo así Le dije No me interesa Y me dijo como que Oh, no No digas eso Es como muy fuerte Y yo no sabía Porque en inglés es como You know It doesn't interest me I'm not interested Pero en español Es como más fuerte Como Pero el modo que lo dijiste Bueno, no me interesa Y yo dije Ah Ella también se quedó como Ah Ok No, pero Dije Ah, no No trató de decirlo así Sí, yo entendí A veces cuando grabo los videos En la vida real Me pongo más como tímido Y a veces empeora mi español Es que lo Lo piensas Ajá Si no lo piensas Ya, lo hablas Se me sale Lo hablas bien Lo hablas rápido Ajá Por eso Tienes más confianza Cuando estás con alguien Que lo habla Y sin pensar Ajá Porque si lo piensas Lo está diciendo bien Lo está diciendo mal Ajá Sí Por eso como siempre digo Después de haber tomado Hablo muy bien Ajá Hablo muy bien El español Eso no es mentira Hasta con las muchachas Hasta con las muchachas Simón Y así puedo bailar mejor también A todos Recientemente Tuvo Una fiesta La hermana de Luis Nanis Para su cumpleaños Y yo estaba Divirtiéndome Como Hablando Y Tomando un poco Y Y una amiga de De Nanis Bien bonita Me dijo Hey Quiero bailar contigo Y le dije Oh Sale Y bailamos Y Y no sé Me dio mucha confianza Como que Ok Yo sí puedo bailar No es que tengo miedo A bailar No más No bailo bien No No Tienes la confianza De ti mismo Pero Si no lo piensas Lo haces Sin pensar Y así aprendes La primera vez Que fuimos a A México A Yanahuas Nos quedamos con mi prima Y Para la noche Decían Buenas noches Y ya Pagan la luz Lo net Decía No me toques Luis No me toques Estamos Hombrando la misma cama Ajá Por eso Yo como No manches Y luego Pagan la luz Y así Nada La pagan otra vez No me toques Luis No me abraces Así Bueno Gracias por Acompañarnos En este Viaje Que hemos tenido Hoy Y Luis ¿Quieres decir algo? Ah Suscríbanse Comenten Y denle un like Al video Si por favor Bueno ahí estamos Que tengan muy Buen día Y Adiós Adiós No me toques No me toques No me toques A Jes A B A